Mi solo encanto y mi ilusión Ven a calmar mis pares, ingenuos y hasta inconstante Olvides a mi supeño por tu pasión Ven a calmar mis pares, ingenuos y hasta inconstante Olvides a mi supeño por tu pasión Olvides a mi supeño por tu pasión Olvides a mi supeño por tu pasión Ven, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son Pero tú compensarás, ay mi feliz, que te lloro Al pobre ser que un día tu oreo Tu encanto, no lloraré Y tu ilusión Ven a calmar mis pares Ven a calmar mis pares Ven a calmar mis pares